Hola, mi nombre es Mateo Álvarez Gómez y estas son las noticias destacadas del día en el EPTV Esencial. Comencemos. Bus rodó por el abismo en zona rural de Río Sucio Caldas, siete heridos y un muerto. El pasajero Néstor Antonio Cataño Calvo, de 88 años, es la víctima mortal de este accidente que ocurrió este miércoles entre las veredas Juan Díaz y Buenos Aires, en la vía Bonafón-Río Sucio. Rodó un colectivo de contras Río y hubo siete lesionados. 69 decesos en casos de accidente de tránsito acumula Caldas este año. El PAE regresa a municipios de Caldas diferentes a Manizales e irá hasta fin de año. La promesa de la gobernación de Caldas es que los cerca de 65.000 estudiantes beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar PAE tendrán este servicio hasta el último día de clases. Así lo anunció la secretaria de Educación Departamental, Diana María Cardona, quien confirmó que el programa se reabrió el viernes pasado, luego de cinco días de receso. Corpocaldas y bomberos rescataron un perezoso en el barrio Los Nogales de Manizales. La comunidad del barrio Nogales de Manizales alertó ayer a Corpocaldas y a las autoridades de la presencia de un perezoso en unas cuerdas de la vía Panamericana. El animal llegó hasta un árbol de aguacates. Allí el personal especializado, con ayuda de la escalera de una máquina de bomberos, lo atrapó y lo rescató. Óscar Ospina Herrera, de Corpocaldas, indicó que en la valoración médica encontraron que el perezoso se encontraba en buenas condiciones. Se trata de un macho adulto que pesó cinco kilos. Este miércoles lo liberaron en un bosque cercano a la ciudad. En medio de la euforia que generó el triunfo en el Clásico ante el Deportivo Pereira, el Once Caldas y los demás equipos llegaron a la mitad de la primera fase de la Liga Bet Play 2. El blanco está fuera de los ocho clasificados. Está en la casilla 12 con 13 puntos y un rendimiento del 43%. La clasificación la podría asegurar con 30 unidades, lo que indica que hoy necesita 17 de 30 por jugar para acceder. Eso significa tener una producción al 56%. La poeta manizaleña Maruja Vieira recibió la Orden Nacional al Mérito. Ayer Álvaro Leiva Durán le entregó la semana pasada la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Cruz a la manizaleña Maruja Vieira White, destacada poeta, periodista, gestora cultural y académica. La caldense, quien cumplió 100 años el 25 de diciembre pasado, ha sido testigo de hechos históricos y sucesos políticos y sociales que transformaron la historia de Colombia. Ella fue nombrada como integrante de la Academia Colombiana de la Lengua. Y esto fue todo por hoy. Para más información visite lapatria.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y TikTok como arrobalapatracom y en Facebook como La Patria Manizales. Hasta luego.